Soy el Utenchirei, mitad ángel, mitad sombra En mi canal mil sueños, la aventura ya lo estorna Con alas blancas vuelo a través de la pantalla Los mundos que creamos, unidos en la batalla El Utenchirei es mi nombre, un sueño sin final Luz y sombra entrelazados, es tiempo de brillar En mi reino fantasioso, te invito a descubrir Los misterios y leyendas, que nunca han de morir Serás parte de mi historia, con un clic de la vida En el mundo de los sueños, tú y yo en invencidad El Utenchirei es mi nombre, en un sueño sin final Luz y sombra entrelazados, es tiempo de brillar En mi reino fantasioso, te invito a descubrir Los misterios y leyendas, que nunca han de morir Serás parte de mi historia, con un clic de la vida En el mundo de los sueños, tú y yo en invencidad El Utenchirei es mi nombre, en un sueño sin final Luz y sombra entrelazados, es tiempo de brillar Luz y sombra entrelazados, es tiempo de brillar Luz y sombra entrelazados, sonidos, 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 sonidos de la vida El Utenchirei es mi nombre, en un sueño sin final Luz, a la Luz y sombra entrelazados, es tiempo de abrir Eru Tenshirei es mi nombre en un sueño sin final, luz y sombra entre las alas, es tiempo de brillar.